Canta el alma de mi raza en el ponte de Castilla. Canta el alma de mi raza en el ponte de Castilla. Y ese canto es sol que abraza en el ponte de Castilla. Nacer, vivir, morir, amando el matalero, la pena se hace buena y alegre de existir. Nacer, vivir, morir, amando el matalero, la pena se hace buena y alegre de existir. Canta el alma de mi raza en el ponte de Castilla. Baila, 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 baila. Canta el alma de mi raza en el ponte de Castilla. Canta el alma de mi raza en el ponte de Castilla. Nacer, vivir, morir, amando el matalero, la pena se hace buena y alegre de existir. Baila, 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 baila sus panes burgos, mito lima Y el agua abierta es más valiente y leal Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas Con mi poto entre las plumas, con cocuyos en la frente Y al sentir mi calopal, calopal, amor del corazón Pues mi reco va a enlazar la dulzura del amor Con la voz de mi cantar El Bundé